¡Suscríbete al canal! Este video es meramente informativo, en especial a esos padres que apenas se están iniciando por el recibimiento que está teniendo la nueva caricatura de Tomás, así que hablemos de recomendaciones para comprar Tomás en estas festividades. Comenzaremos con los juguetes de segunda mano. Vamos a hablar de las tiendas de segunda mano, en especial las de Facebook, pues lo primero que debemos saber es que hay muchas opciones aquí. Entre ellos, los grupos de compra y venta, en donde usuarios como yo compramos, vendemos e intercambiamos productos. Se debe analizar varios puntos, como el tipo de mercancía que buscas, qué personajes buscas, el lugar donde vives, y por supuesto, considerar la opción de comprar por paquetería a los vendedores de confianza como nosotros. Igualmente, en caso de adquirir productos que necesiten baterías, corroborar si éstas funcionan adecuadamente, que no tengan sarro o algún elemento que pueda dañar a un niño, o tener conocimiento para repararlos o limpiarlos. En el caso de esta tienda, Kono Toys, siempre limpiamos lo mejor posible los productos e intentamos que estén en buen funcionamiento para que la diversión continúe. También ofrecemos servicios de chequeo y reparación en caso de tener un tren que ya no esté en tiendas y no pueda ser reemplazado con facilidad. Muchas veces los niños quieren cierto personaje en cierta versión o ciertas pistas que ya no están en existencia. En Kono Toys también podemos cotizar sin ninguna clase de compromiso. En los grupos de Facebook, se ayudan entre los usuarios para encontrar opciones, en especial si eres de México, donde muchos usuarios podrán orientarles. El único problema con esto es que se pueden inflar los precios por el personaje, su cotización, si se debe traer de otro país, el tamaño, tipo de pista, etc. Igualmente se tienen los mercados, tianguis sobre ruedas entre otros nombres, ahí a veces no hay mucha variedad, dependiendo el lugar donde usted viva. En donde más hay es en las capitales o en las zonas fronterizas. Algo común que te puede pasar en estos lugares es encontrar juguetes que no sirven, muy sucios o incluso rotos. Obviamente a veces el objetivo es comprarlos así, para ser reparados, pero si quieres tener un regalo rápido y más fácil de limpiar, recomiendo mejor los trenes metálicos o los de madera. Ahora hablaremos un poco de la mercancía nueva o que está en caja. Si se está buscando mercancía actual, como la de trenes a todo vapor, hay varios puntos a considerar. Recuerden que estamos contando solo los modelos fabricados desde 2021 al presente 2022, si busca modelos anteriores serán más costosos, ya que todos estos juguetes fueron descontinuados por el cambio de marca, con algunas excepciones de productos que se quedaron en estanterías. Si usted es de México, Chile y Perú, los trenes de la nueva caricatura ya están llegando a los supermercados y jugueterías, con los precios establecidos por Mattel, con mínimas diferencias de 1 a 4 dólares. Obviamente estoy hablando de tiendas oficiales, no cuento revendedores o terceros que venden por cuenta propia estos juguetes. Igualmente no estoy contando en caso de una próxima inflación de precios. También algo que está afectando a muchos padres a la hora de conseguir la mercancía de la nueva caricatura, es que se está vendiendo como pan caliente en algunos lugares. Incluso a mí se me dificulta comprar, ya que se esfuman rápidamente de las tiendas por la demanda, y más en estos momentos que las festividades están a la vuelta de la esquina. Además, hay que hablar sobre las tiendas oficiales online de México, que es la mejor forma para comprar mercancía nueva, o que se quedó mucho tiempo a los estantes. No tengo ninguna información detallada sobre las tiendas oficiales de Chile y Perú, solo sé que de algunos modelos han estado presentes, pero no puedo tener acceso a ellas por vivir en México, ni comprar por obvias razones. Primero hablaremos de Mercado Libre, quien tiene su propia tienda oficial de Mattel en México. El día de hoy en el que escribo este video, que es inicios de octubre, está algo agotado, ya que la mercancía se ha vendido de forma veloz. Posiblemente entre octubre y noviembre resultan, y estén disponibles más personajes. Es la forma más sencilla de comprar mercancía nueva, y hay opciones de envío gratis a partir de 299 pesos mexicanos. Amazon es otra tienda importante, pero lamentablemente tiene muchos inconvenientes. Uno de sus mayores efectos es que algunas mercancías las envía de forma aleatoria, no hay una forma de elegir el personaje muy claramente, afectando usuarios nuevos o casuales. Igualmente, muchas de sus fotografías son erróneas, y no coinciden con la descripción o el producto que envía. Inclusive, para un coleccionista le iría mal el hecho de que normalmente dañan los empaques a la hora de enviarlos. Lo único para lo que recomiendo Amazon es para los productos exclusivos que no están en tiendas regulares, como paquetes de personajes o para mercancía que no se ha vendido de años anteriores, si eres alguien que no le gusta la serie actual. Igualmente, hay opciones económicas para importar algunos trenes de otros países, pero tampoco lo recomiendo para alguien casual, ya que suelen inflarse un poco los precios y no conviene gastar mucho si el objetivo es que el juguete sea utilizado intensamente. Sin olvidar a los revendedores, incluyendo la propia Amazon, quien por el éxito de la nueva caricatura, ya está inflando sus precios con terceros de por medio. Y sí, la propia Amazon México está inflando el precio al doble. Juguete Bici y Juguetron también son buenas opciones, pero pecan de tener imágenes incorrectas o de ser un poco más caros. Aún así, tienen un buen sistema de mensajería y a ver si los productos nuevos llegan antes que en otros lados. Para finalizar, hablaremos de las tiendas que venden de forma internacional, usado y nuevo, entre ellas, AliExpress e Ebay. Me saltaré Shopee, ya que no la recomiendo para nada en cuanto a coleccionismo de tomas. Es limitado, costoso y por supuesto, con muchos problemas de envío. Primero haré mención de las tiendas que exclusivamente venden tomas o trenes de juguete. Total y Tomastown es confiable, pero los envíos a otros países pueden ser un impedimento para la economía de cada persona. Si tienes familiares en Canadá muy confiables que te puedan ayudar, adelante. Kaikistore es otra tienda que deja mucho que desear. A pesar de que mi experiencia, en su mayoría, fue buena, no puedo negar el hecho de que constantemente no te entregan lo que te ofrecen. Y la página es algo estresante de usar. Nunca se eliminan o se aparta a un lado la mercancía que ya está agotada, y debes estar buscando cuál está disponible. Si encuentras algo que no esté agotado, siempre te marca el precio más bajo, y al comprarte desilusionarás, porque es el precio de la unidad más dañada de las que se tienen disponibles. Incluso, a veces, ni siquiera es la foto del producto que te envían, por lo que puede salir mejor o peor de lo que se ve. Así que a pesar de los precios bajos, tiene muchos problemas que pueden afectar tu experiencia. Y peor, si son envíos internacionales, porque hay devoluciones, pues no. La tienda de Customs Trackmaster es la mejor, ya que básicamente te ofrece lo mismo que nosotros aquí en México, pero más profesional. Obviamente es costoso, pero vale la pena tener modelos en condiciones perfectas y reparadas con motores y engranajes de buena calidad. Recomiendo comprarlo con motoras súper cotizadas o modificaciones que te llaman la atención, porque estas últimas son fenomenales. Obvio, si te puedes permitir comprar a 40 dólares el tren. Eh, sí, para muchos ha de parecer muy caro, pero vale la pena. A veces. eBay es la segunda forma más segura de comprar internacionalmente, pero a la vez es la más variada. Puedes conseguir productos desde Japón, Europa y Estados Unidos, los lugares donde hay mayor mercancía de tomas. A pesar de ello, el envío es costoso y la aduana aumenta mucho el precio. Pero recomiendo ampliamente pedir ayuda de amigos o familiares que vivan en Estados Unidos para abaratar costes. Nosotros también traemos por si le interesa a los mexicanos que ven este video. Lo que compras es lo que te llega y es donde mayormente consigo cosas increíbles para mi colección en subastas u ofertas. Hay cosas caras y baratas como en cualquier lugar. Solamente debes tener en cuenta que estás entre coleccionistas estadounidenses quienes inflan mucho ciertos personajes o sets. Y finalmente hablamos de Aliexpress, la más polémica y distinta. Hablamos de una mezcla de clones, productos originales y por supuesto envíos algo caótico desde China. Recomiendo usar Aliexpress si quieres comprar algo japonés o evitarte la fatiga con personajes que son caóticos de conseguir, como Donald y Douglas. Porque qué desesperante es conseguir una pieza de uno, la pieza de otro y que al final terminen siendo daños diferentes. También es recomendable comprar ahí si vives en países de Sudamérica, en donde es más complicado y costoso tener estos productos. Igualmente recomiendo únicamente comprar productos originales, ya que los clones piratas como las locomotoras de metal o los de baterías anteriores al 2014 no tienen el control de calidad adecuado. Y podría afectar la salud de los pequeños al posiblemente contener pintura tóxica. Como unos que compré que siguen apestando a pintura. Entre los productos originales están los Plane Rail, Trackmaster 2, Motorized del Reboot, Push Along y Push Along del Reboot. Tampoco olvidemos el hecho de que en cada país la experiencia de envío es distinta. En mi caso llego hasta la casa desde China. Ay, y así es como termina este video. Espero que les haya servido mucho esta guía de compras, que a pesar de no beneficiar mucho a esta tienda, debemos ser honestos. Ya que lo más importante es apoyarnos mutuamente entre los fans. Este fue un nuevo video de Kono Toys y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Por cierto, cómprenme. Gracias. 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 Gracias.